Hola, soy Juan Diego Pérez, vengo a hablaros de CSS3. Llevo 15 años desarrollando páginas web con sus correspondientes estilo y llevo también 15 años enseñando a cómo hacerlas, ¿de acuerdo? Así que si queréis poneros en contacto conmigo tenéis mis datos en las redes sociales, mi usuario de Twitter y mis repositorios en github con ejemplos de mis trabajos y de mis clases, ¿vale? Para empezar a conocer una tecnología, CSS3, veis que ya lleva el 3, eso significa que ha habido una evolución en el tiempo y también debemos conocer qué significan las siglas, ¿vale? Porque nos van a ayudar a entenderlas. Las siglas de CSS3 vienen, la primera C por cascading, que significa que los estilos que yo aplico a los elementos en mi página web se propagan a los elementos que contienen, ¿de acuerdo? Se propagan en cascada. Eso es lo que significa la C. La primera S de CSS significa style, porque mediante CSS lo que estamos haciendo es aplicar estilos visuales a los distintos elementos de nuestra página web. Y la S de CSS significa por hojas. Hojas porque los estilos de mis páginas web los voy a añadir en ficheros apartes, ficheros con la extensión .css de manera general, ¿vale? Esto es el significado de CSS. CSS ha ido evolucionando desde hace 25 años a la versión actual que es CSS3, pero al final es lo mismo, sirve para dar estilos visuales a mis páginas web. Si nos vamos a una definición más formal, que siempre me gusta presentar, la definición que nos propone Wikipedia es la siguiente, CSS3, es un lenguaje de diseño gráfico que me permite definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado, ¿vale? Es muy usado para establecer el diseño visual de los documentos web e interfaces escritas en HTML. Ya en la propia definición de CSS vemos que está muy ligado desde su nacimiento a HTML, ¿vale? O sea, desde que nació, el objetivo de CSS fue poner un poco de orden a la hora de aplicar los estilos a las páginas web. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede desde que yo pido una página web hasta que se le aplica el estilo? Vamos a verlo en un pequeño esquema. O sea, cuando yo pido desde mi navegador, por ejemplo, Chrome, pido en la dirección, solicito una página, por ejemplo esta, esta petición va a un servidor web y el servidor web lo que hace es devolverme la página que yo he solicitado. ¿Qué es lo que sucede? Que para aplicar estilos en las páginas HTML, yo normalmente utilizo un fichero aparte, una hoja de estilos con la extensión CSS, ¿vale? Los ficheros HTML tienen la extensión .html o .htm, los ficheros CSS tienen esta extensión, ¿de acuerdo? Entonces, todavía no se han aplicado los estilos. Cuando estos dos documentos, mínimo dos documentos, cuando aplicamos estilos, llegan a mi navegador, el navegador coge el HTML, mira los estilos que se quieren aplicar y aplica estos estilos al HTML que le ha llegado. Y eso es el proceso, ¿de acuerdo? Y estos CSS3, si estás interesado y quieres aprender más, hacer clic en el link que podéis ver aquí a la izquierda.